¡Se acabó, Neuquinos! ¡Sí! ¡Se acabó la joda en esta tierra nueva que otrora hiciera la delicia de los tiranosaurios! ¡Se acabó la partusa de las putas en el 33! ¡Sí! ¡El negocio hidrocarburífero de los yanquis! ¡Se acabó también! ¡Se acabaron los chanchullos inmobiliarios! ¡La pobreza extrema de la villa! ¡Y la riqueza de las más acomodadas y despiadadas personas! ¡Ninguno de ustedes, gente de malvivir, merece estas tierras! ¡No! ¡No! ¡No la catástrofe que desataremos! ¡No distinguirá a nadie! ¡Tratará a todos por igual! ¡Sí! ¡Volaremos la represa del Chocón! ¡Con esta ninja que ven atrás colocando explosivos por todos los costados! ¡Sí! 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 ¡El tsunami limpiará de un cachetazo! ¡A toda esta población inmunda e inútil para nuestro proyecto! ¡No queremos a nadie! ¡Sólo al Estado Poqueto! ¡En el cual viviremos de una vez y para siempre! ¡A nuestro gusto y piachere! ¡Sí! ¡Katana Tangakaka! ¡Maestra Shushitsu! ¡Sensei conocedora de la sabiduría monsuta! ¡Ha terminado de colocar los explosivos! ¡Y tiene en su poder el típico control remoto! ¡Que detonará la explosión de la represa! ¡Sensei conocidos! ¡No! ¡Sensei conocidos! ¡Sensei conocidos! ¡Queosaurio! ¡Por favor! ¡Pero regalo! ¡Pero regalo!